Hay bonito escuchar que ustedes reconozcan lo que nuestro presidente está haciendo con nuestro país. Que reconozcan realmente que por primera vez en la historia de este país, un presidente, hijo de guerra básicamente, se está preocupando por ustedes, porque gobiernos periódicos que provocaron todo este relato, ninguno de ellos se preocupó por ustedes. El que la provocó, lo ignoró, y el que ganó votos porque dijo que iba a componer, se olvidó de ustedes. ¿Es cierto? ¿Totalmente cierto? Yo siempre digo a la ministra que estamos acá, de gobierno de champa, a esta vez, viviendas dignas. Es así, es sencillo. Es así, es sencillo. Aquí no ocupamos de ingenieros, doctores, para que nos cuenten la diferencia entre todos estos gobiernos anteriores, con los mismos de siempre, con este nuevo gobierno. Todo el tiempo critican al señor presidente por la edad, con los testigos. ¿De qué no se le critica? Y es el presidente que ha hecho más por el país y especialmente por el sector. Así es sencillo. El presidente Raíl Buquénes creó el INAVE, acaba de crear el Hospital Valencia, las regionales, hoy todo está cerca de ustedes. Y empezamos, ya tenemos ya varios días de estar entregando casas. Como les dije antes de agregar a la ministra, la ministra simpatiza bastante con ustedes, tiene una gran conexión con ustedes y por eso el proyecto está llegando más rápido. Hoy por hoy, señores, es una gran bendición que hoy tengan sus hogares. O sea, ustedes me pueden ver ahorita de mentir que otros gobiernos sabían que he hecho todo lo que estamos haciendo. Ustedes se pueden ir hoy a las 11 de la noche y van a llegar a sus casas. Salud. Esa es la realidad. O sea, no voy a gastar tanto tiempo en hablar de otros gobiernos, como ustedes saben la realidad. Por eso votaron por el presidente Naive Buquénes y esperamos que lo vuelvan a hacer. Entonces, muchas bendiciones a todos.